Se lanza el ataque Francis, emprega para Romario Caicedo, David Quirós, centro del solo, aquí está Jaco Murillo, lo dejaron solo, Alánza lo dejó en el camino, el segundo está, ¡Gol! 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 De Jaco Murillo, cuando Barcelona pretende jugar con la trampa del fuera de juego, no lo aplicaron bien, y allí se quedaron estacionados, surgió Jaco Murillo para aprovechar el estatismo de los zagueros, y a merced quedó del arquero Alánza lo dribló, y con la puerta vacía, Jaco Murillo pone la segunda para el nido, y hay desazón, hay tristeza en los hinchas, y por supuesto no se explica, Damián, cómo se origina esa jugada que le termina el segundo tanto de Barcelona, Vito.